Música Muy bien, buenas noches Saludar a nuestro invitado especial al director y doctor de todas estas obras que seguimos entregando en la ciudad, al doctor Carlos Caicedo, el alcalde de la ciudad a los miembros del gabinete distrital que nos acompañan a la niña Valentina Guerrero, muchas gracias por sus palabras a la señora Nelly Segrera, presidenta del comité a los alcaldes de las diferentes localidades, a la comunidad en general del sector a los amigos de la prensa, hombre un saludo muy especial para todos y venimos en esta maratón de entrega nos acabamos de hacer entrega del parque Centenario y ahora nos encontramos en esta comunidad para entregar oficialmente y rendir cuentas sobre estas inversiones que empezaron a transformar la ciudad desde el gobierno del doctor Carlos Caicedo que no solo sentó las bases y los ha iniciado todas estas obras que le han cambiado la vida a muchos amarillos doctor Caicedo, encontramos por toda la ciudad testimonios testimonios de personas que sienten que el cambio o que el parque no solo cambió su entorno por ejemplo, es muy bonito la experiencia y los testimonios que encontramos en Taminaca donde la comunidad, toda el barrio está tremendamente agradecida con usted no solo por haberlos focalizado en medio de tanto lote donde la comunidad quiere un parque sino que se dieron cuenta que a propósito de esa inversión los vecinos han empezado a conocerse y hoy el parque es el punto de encuentro hasta para hacer tertulia es el punto de encuentro para socializar una receta se encuentran en la mañana todas y con alegría tengo que registrar que todas dicen que han rebajado porque a las 5 de la mañana están en el parque y así vamos encontrando testimonios en toda la ciudad de estas inversiones que usted inició y que le han devuelto la esperanza a los amarillos por eso venimos a hacer entrega formal y a rendir cuenta pero también voy a decirle a la comunidad que en qué va la ciudad y en qué va la ciudad con el proceso de transformación y cambio que ha continuado y que esperamos siga profundizándose a pesar de que ahora al inicio de las campañas de manera desesperada algunos tratan de salir a desdibujar todas estas inversiones de salir a tener manto de duda por una u otra inversión que aún no se ha entregado y han emprendido una campaña de desprestigio y descrédito contra los sectores contra el gestor de este proyecto contra Carlos Caicedo y Rafael Martínez y cada uno de estos espacios vamos a ir a contar más bien la verdad y la realidad de qué es lo que pretenden por ejemplo una vez ayer ayer hicimos o empezamos a pagar parte de la deuda que encontró el doctor Carlos Caicedo 44 mil millones de pesos de deuda de salud de los 250 mil que nos dejaron de deuda al doctor Caicedo ¿por qué no hablan de esa deuda? pero si muy orando han salido a estigmatizarnos a señalarnos y a mandarnos órganos de control por los centros de salud que no se han terminado y no se han terminado porque los empresarios y se quedó sin caja pero bien no podía terminar la alcaldía pero los recursos que tiene la alcaldía se han tomado para pagar las deudas que ellos dejaron o no recibió 44 mil millones de deuda ¿cuánto vale terminar el centro de salud de la Matoco? 2 mil millones ¿cuánto vale terminar la clínica de Ciudad de Quilad? 3 mil millones ¿cuánto valen 20 ambulancias? 2 mil 500 millones ¿cuánto valen todas por lo menos dos unidades odontológicas para los 25 centros de salud no pasa de mil millones quiero decirte solo con lo que se está pagando ayer bien podríamos dotar y mejorar los centros de salud pero aquí hay unos dedicados a estigmatizar y atender un manto de vida de todas las inversiones están desesperados desesperados porque ven como todos los días se levantan obras se inician obras y se entregan obras hoy es una nueva obra que estamos entregando para los que no cuentan las que entregamos para los que no toman a los medios de comunicación a dar las gracias y decir que bueno que entregaron otra obra por eso queremos dejar estos testimonios y estos espacios de revisión de cuentas ayer no más se graduaron 75 muchachos del Politécnico Distrital que también dejó iniciado el doctor Caicedo de 3.900 estudiantes esa inversión ha costado 17.000 millones de pesos y saben de donde se está pagando esa inversión para que 3.900 jóvenes de estrato 1 y 2 de Santa Marta puedan acceder a una carrera técnica y tecnológica de lo que se llevaba el retene la concesión que tenían los de antes que no hacía nada y que al corte que del contrario se llevaba todos esos recursos de esos recursos de la concesión que acabó el doctor Caicedo hoy el distrito apoya con beca a 3.900 jóvenes a resaltar esta inversión que suma solo esta inversión 435 pero que ustedes y vale la pena recordarlo porque esos son recursos que no se veían que bien vale la pena preguntarse a donde iban 79.000 millones de pesos dejó usted contratado y hoy lo estamos entregando le hemos venido entregando 79.000 millones y también decir que seguimos diseñando 60 parques más 60 parques más así que a los ciudadanos a los comités y a todos los que han visto y pueden dar fe y testimonio de lo que ha hecho este modelo de gobierno decirles que aquí hay una campaña de algunos por opacar todas estas inversiones y son ustedes los únicos que pueden dar testimonio y fe de lo que se han beneficiado y lo que van a seguir se beneficiando de todas estas obras que están transformando y cambiando esta ciudad que sigan el cambio y la transformación en Santa Marta muchas gracias gracias